Si está haciendo las labores del día y está disfrutando de la Veracruzana, fíjese que hubo un Fashion Fest. A eso está muy interesante porque tienen todo acerca de la moda en las tendencias de otoño-invierno. Podemos ver qué es lo que... Otoño. Otoño, ya es otoño. Vamos a poder usar los colores, si va a ser muy corto, si va a ser muy largo, pues nos vamos a enterar de todo acerca de la moda. Y ahí estuvo Oscar Valdemar y por supuesto la cámara de la Veracruzana. Vamos a verlo. Fashion Fest 2014. Septiembre es el mes de la celebración de la moda en todo el mundo. Distintos eventos como la Semana de la Moda aquí en París, en Londres y en otras capitales se llevan a cabo. Y por supuesto que también en México no puede faltar un evento de talla internacional como el que se llevó a cabo en una nueva edición del Fashion Fest. Donde la invitada, la top model invitada fue Rosie Huntington. Moda, mucha moda y estilo fue lo que los asistentes al Fashion Fest en su edición Otoño-Invierno 2014 vimos deambular por las pasarelas colocadas estratégicamente en el infil del Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. Mismo evento que fue transmitido en vivo a través de internet a todo el país. Los mejores modelos de México portaron las tendencias que dominarán la temporada que ya ha iniciado. Ropa casual para hombres y mujeres, vestidos de noche, formal, urbano y hasta para embarazadas fueron considerados en las propuestas de la velada. La cereza del pastel fue sin lugar a dudas ver desfilar a Rosie Huntington. Top model internacional que ha desfilado para importantes firmas mundiales, sobre todo como un ángel de Victoria's Secret. La top model compartió su emoción por estar de visita en México y contó detalles sobre el fotoshooting que llevó a cabo en Nueva York para la campaña En Nuestro País con Fashion Fest. Al evento asistieron distintos personajes del espectáculo nacional como Dominica Paleta, Alain Michel y Atala Sarmiento. Alex Sintec fue el invitado musical de la noche quien al ritmo de sus más recientes éxitos acompañó la presentación de una firma francesa de lencerí. Una pasarela espectacular que se reinventa edición tras edición mostrando todo lo que veremos en los almacenes de prestigio de todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pareció, Gerson? ¡Todo de la mala! ¡No, pues el Alex Sintec bien rayado, ¿no? ¡Ay, Alex Sintec! ¡Con esta ropa! Yo me acuerdo... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo cuando estaba... Vino a Veracruz. ¡Gracias!